Lo que estamos diciendo es, hoy quedó claro que la gran mayoría de los diputados en la Argentina quiere que se revise lo que pasó con las tarifas. Hoy quedó claro que la gran mayoría de las fuerzas políticas argentinas quieren que el ministro venga a dar explicaciones. No escondan más al ministro. Traigan al ministro al Congreso para que le explique a la sociedad argentina lo que hizo con las tarifas. Con las tarifas nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo que suponga un aumento tarifario desmedido, excesivo. No hay ninguna posibilidad de que la Argentina tenga tarifazos en el año venidero y en los subsiguientes mientras nosotros estemos gobernando. ¿Qué van a hacer para que este aumento de tarifas no termine convirtiéndose en un aumento de inflación el día de mañana con los números que venimos teniendo? Gracias. Gonzalo, te corrijo, no es un aumento de tarifas, es una redistribución de subsidios. No es un aumento de tarifas sino una redistribución de subsidios. El archivo es impiadoso porque está ese de Alberto Fernando y claramente dice no hay ninguna posibilidad que aumentemos las tarifas. Y después hay uno de masa diciendo algo muy parecido en la Cámara de Diputados cuando gobernaba el macrismo objetando y criticando fuertemente la medida del ministro. Pero aquel entonces era Aranguren con el primer aumento tarifario que luego la Corte terminó volteando y le ordenó que los aumentos deben ser proporcionales, justos, graduales. Que es mucho lo que dicen, este aumento podría eventualmente ser cuestionado judicialmente porque rompe ese principio de la Corte de que los aumentos deben ser graduales y demás. El gobierno dice no, en seis meses es gradual, para muchos seis meses puede no ser gradual. Esto, la quita de subsidios, cómo se va a aplicar. Y en ese entonces masa cuestionaba un aumento que era del 70% en ese entonces del año 2016. Y por ejemplo en el gas, en la luz todavía no está muy claro, pero en el gas es del 167% para aquellos que no hayan pedido mantener el subsidio que es el 40% de los usuarios. Es importante. Vamos a ver un cuadro que explica el desmadre. Ayer lo decíamos, el gran problema, la galleta que se armó en torno de los subsidios, tiene que ver con la decisión del gobierno de pisar las tarifas. Cuando tenías una inflación que iba un año al 36, el año pasado al 52, este año probablemente en el 100%. Entonces ahora, tres años después, resulta imposible de desarmar. Miren, en el año 2016, primer año del gobierno anterior, esto es el 100% de lo que cuesta generar la energía eléctrica. El usuario pagaba con la tarifa el 29% y todo lo demás eran subsidios del Estado. Con estos aumentos, tan costosos en términos políticos para la gestión de Mauricio Macri, se fue arrimando la escala y entrega el gobierno con un 66% de aumento. Hay sectores, los industriales y demás, que llegaban a pagar el 95%, es decir, casi casi era la tarifa plena. Se congeló en el 2020 la pandemia, quizás justificado por ese año, pero se siguió congelando en el año 2021 y en este 2022 hubo aumentos simbólicos. Aumentos del 20% o del 40% para un segmento con una inflación que se encamina al 100%. Entonces, de haber mantenido en el 2020, al menos en relación a la inflación o salarios, no tendríamos el problema que hay hoy que hay que ajustar todo esto, es decir, recuperar lo perdido, porque si no, tenés que destinar dólares y los dólares no los tenemos, ¿no? Los 15.000 millones de dólares de este año explican, es decir, son la consecuencia de esto tan atrasado. Ahora, qué inviable que es la Argentina, porque si un gobierno que quiso sincerar las tarifas como fue la gestión a la Curento, muy criticado, la Corte le baja la resolución. Y la Corte le ordena hacerlo mejor. En realidad era muy intempestivo. Y en el segundo, en las elecciones de medio término, Macri revalida. Y ese es el argumento hoy de Aranguren diciendo, la población acompañó el primer aumento tarifario, ¿no? Lo que pasa es que también los sucesivos gobiernos son cómodos. Primero, el kirchnerismo, llamémoslo así, toma la vía, ponele populista, si se quiere, de rebajar las tarifas, aumentar los subsidios para que la gente crea que está pagando una tarifa baja. En realidad la termina pagando bia, inflación, o sea, de algún modo la sociedad termina pagando eso, ¿no es cierto? Pero bueno, es la sensación de que, che, mirá, no pago nada de gas, de luz, pago poco, qué bueno el gobierno. Esa es la idea que tiene, ¿no es cierto? Bueno, la idea del macrismo es otra, pero ninguno pone de su parte. Siempre te la saca a bola, no dice qué es lo que podría hacer el gobierno ahora. Bueno, ok, voy a bajar los impuestos, voy a bajar impuestos, voy a bajar gastos yo, para que vos, este, vos aportas un poquito, pagas un poco más de tarifa, yo te bajo un poco los impuestos para que no te salga tan caro el reajuste o reacomodamiento, ¿cómo es que dijo? Sí, redistribución. Redistribución, pero no lo hacen tampoco. Mira, una boleta promedio tiene el 33, a esos números que daban los funcionarios de ejemplo, hay que agregarle los impuestos, las tasas que también cobran los municipios. Es decir, el 33% de lo que vos pagás todos los meses, de luz, de agua, de energía, el 33% es impuestos. Nunca, nunca, de acá, de democracia hacia atrás, pero bueno, hasta el 2001 no había subsidio, ¿no? Pero nunca el Estado dijo, resigno mi parte, que es lo que hizo Brasil, por ejemplo, con los combustibles, cuando se encarecieron en el mundo, resignó temporariamente los impuestos sobre los combustibles y de hecho tuvo deflación en julio del 0,6%. Acá, el Estado nunca resigna nada, porque podría ser, bueno, para que no sea tan pesado para el usuario. Por eso te digo, le bajo los impuestos o se los saco directamente durante un tiempo y después de a poquito, si querés, voy corrigiendo para que no sea tan de golpe, los 165% del gas o los ciento no sé cuánto de la luz que le va a venir a mucha gente, a mucha más de la que piensa. Sí, sí. Ayer cuando hablábamos de estas tarifas de EPEC, por ejemplo, un televidente me mandó la foto que había pagado la última factura. ¿Te acuerdas que hubo unas facturas que eran astronómicas para la gente? Una familia, por ejemplo, 15 mil, 15 mil pesos por una familia, de tres personas. ¿Te acuerdas que había, hubo todo un reclamo tiempo atrás? Ahora, digamos, esas situaciones se van a volver a arrepentir, pero ya más generalizadamente. Y la clave está en el consumo, ¿no? Si vos gastás más de 400 kilovatios, seguramente los aumentos van a ser siderales, ¿no? Ok, Laura, muchas gracias. Bien.